hola aquí estamos otra semana más y seguimos cogiendo aceituna pero esta vez lo estamos haciendo de forma mecanizada con un vibrador o bueno nosotros le decimos paraguas no sé cómo le digáis ya os comenté que estábamos de estreno así que hoy pues vamos a ver qué tal será hoy estamos en una finca de olivos de un pie ya tenéis un vídeo hecho en esta parcela donde os hablo de la variedad de cómo regamos con una placa solar por si os interesa os dejo el enlace en la caja de información por no andar aburriendo o diciendo lo mismo bueno aquí veis que la aceituna ya está bien madura luego no hay tanta en el suelo como pensábamos que se iba a caer así que hemos llegado a tiempo para cogerlas los olivos la verdad que están bien cargados algunos tendrán que digo yo 20 25 kilos luego hay otro que tienen menos vaya pero que todas formas un buen año de aceituna y aquí pues veis que ha pasado el paraguas y fijaros que no queda ninguna aceituna lo deja bien limpito un poco más Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Aquí os lo enseño desde dentro. Quizás es en esta parte donde peor se ve, pero a lo largo del vídeo grabé desde distintas partes y creo que queda claro cómo funciona el paraguas. Ya me iréis diciendo, dejarme comentarios. Todo lo que sea mejorar siempre es bueno. A mí me queda mucho por aprender para grabar mejor y que lo veáis bien. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Bien, cuando ya hemos cogido unos pocos olivos, el paraguas empieza a llenarse. Y para no tener que vaciar tan a menudo, pues lo que hace es empinar el paraguas para que la aceituna que tiene se eche hacia la parte de atrás y así quede hueco para coger más. Ahí se ven las aceitunas, fijaros. Y ya está listo. Y ya está listo. Desde aquí no se ve bien como agarra la pinza, pero ahora desde fuera lo vais a ver mucho mejor. Y ya está listo. Una vez que le das a un lado, gira para un lado, gira para otro la pinza. Una vez que está colocado en el olivo, ¿se puede mover la pinza? No, lo que gira es la vibración. Pero gira para un lado, para y luego bate para el otro. Al menos se abre. Luego se tira la pinza. Vibra para un lado. Vibra para un lado. Ahora para otro. Ahora para otro. Se abre. Se cierra. Deciros también que la capacidad que tiene el paraguas, la verdad que no la sabemos muy bien, pero puede estar alrededor de 200 o 300 kilos. Lo que sí sabemos es que el diámetro es de 6 metros. Y ya está listo. No, pero no la tiro. Lo tiro a la máquina. La tiras, la máquina. Muy bien. No se nota que vaya el tractor muy forzado. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se le pega a la tierra o qué? No. Ah, que tienes que acelerar. Pero sí, vamos a tener que ir cambiando la vibración y la aceleración para que quede mejor. ¿Cada vez que pulsas el botón de la vibración tienes que acelerar? Claro. ¿Que lo pones a unas 2.000 revoluciones o qué? Y la 500 tiene que llegar como mucho a 540 revoluciones por minuto de la toma de fuerza. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Ah, que va a darle que se ha quedado ahí enganchada. Vamos a parar ahí enganchada por ahí. Vamos a parar ahí enganchada. Bueno, aquí veis mejor la pinza y la capacidad que tiene el paraguas. Este es el hueco donde se va almacenando la aceituna, que antes de dentro del tractor no se veía bien. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.